Bueno, aquí estamos en París, aquí caminando a una cafetería especialidad ¿Dónde está la torre? ¡Asa! Bueno, aquí no hay pausita Hermoso, París Estamos aquí cerquita, estamos en el centro de París Y bueno, ya les cuento, miren esta hermosura Creo que es la vez que siempre, al principio, la primera esquina de París no me gustó Luego la 2, 3 y 4 me empezó a gustar más Pero recién ahorita la quinta, ya la entiendo Bueno, acá estamos llegando a nuestra primera cafetería especialidad en París Está cerca de donde tuvimos la reunión con el ASPA Vamos a ver qué tal Primera cafetería especialidad, ahí también vemos una estrada Molinos, ahí hay una diédric tostadora, saquitos de café Y la verdad es que está bien chévere Ya les cuento qué tal el review Café de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Perú Miren, allá hay una diédric al fondo Y acá ya les enseño la marzo En el entrado, origami Cerroa, venden libros Miren, ahora hay unos comandantes Miren toda la tiendita Miren ahí Ya les cuento qué tal La estrada La estrada blanca Hermosa Hermosa Aquí están tostando el cafecito Ahí están los sacos Ahí está la diédric Y aquí están los cafecitos Y ahí está Ahí está la tostadora La diédric Y la cocinita Este café huele brutal Y frutal Super top Como un 86 Pero ahí Pero super rico Bueno, aquí está mi plato Con los revueltos, tecinos Y son ellos pan de aquí Pagando mi cafecito Todas las frutas son varitas Mientras desayunado Me llevo una hidropress Café De Etiopía Fermentado con levaduras Huele riquísimo Acá nos hicimos amigos El tostador salió Y me vino a regalar esto Justamente yo compré este café Pero bueno, ahí tenemos un poquito más Desde acá Este también pensé en comprarlo Se ve buenísimo Gracias por ver el video Gracias.